Terminaron divorciándose, trataron de rehacer sus vidas con otras parejas, pero después de muchísimos años, se volvieron a encontrar y aparentemente lo que ellos creían que había terminado, no había terminado, con esto nació esta canción y con esto nos despedimos y dice así. Aparentemente, eras tan feliz, que yo no te aprendí, ya me hacía sentir, y muchos me dijeron que encontraste aquí, aquella otra mitad que hoy soñaste. Aparentemente, eras tan feliz, aunque no es ese frío en la mirada, no es algo mejor, no es algo igual, no es mucho que me gusten las caricias que me fallan, pero si quieres, ya le dirás, si tú sabes que al llegar, aunque tú la cantas, ¡algo de guerra! No se oye. Y aparentemente... No se oye. Y no. Y no. Y no. Evidentemente debemos seguir, el juego que hoy la vida nos depara, nos nada remedíamos por ponerle fin a esta relación que nos encanta. Y evidentemente debemos seguir, el juego que hoy, aunque eres el sembrino en la mirada, a pesar de todo, no se me olvidó, lo mucho que me gustan las caricias de la espalda. Y no sé cómo podríamos terminar, si a la hora que te vas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Y evidentemente debemos seguir, el juego que hoy, aunque eres el sembrino en la mirada, a pesar de todo, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Un pueblo que canta, es un pueblo alegre, en aplausos ahora. Y evidentemente debemos seguir, el juego que hoy, aunque eres el sembrino en la mirada, a pesar de todo, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Un pueblo que hoy, aunque eres el sembrino en la mirada, a pesar de todo, no te pierdas, 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 no te pierdas. Un pueblo que hoy, aunque eres el sembrino en la mirada, a pesar de todo, no te pierdas, no te pierdas. Un pueblo que hoy, aunque eres el sembrino en la mirada, a pesar de todo, no te pierdas, no te pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!